Música Frank Rubio visitó el Museo de los Niños Tim Marín para entregar a la niñez salvadoreña un regalo muy especial. La bandera de El Salvador que acompañó al astronauta de la NASA durante sus 371 días en la Estación Espacial Internacional ahora estará en el Planetario del Museo para que chicos y grandes puedan inspirarse a aprender más sobre el espacio. Espero que mi misión pueda servir como ejemplo de que en la vida las cosas se pueden hacer. Tal vez no todos pueden ser astronautas, pero todos pueden hacer grandes cosas. Es de seguir la pasión, identificar sus talentos y hacer metas grandes. Y luego día tras día trabajar hacia esas metas. Yo he podido ver esta semana que los salvadoreños tienen la energía, tienen el carácter y tienen la emoción para hacer grandes cosas. Durante la actividad, los pequeños pudieron conocer más sobre el trabajo que el coronel Rubio realizó durante su misión espacial y pudieron hacerle algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo se tiene que estudiar para ser astronauta? Para mí fueron casi 26 años de estudio y de entrenamiento, que es mucho, pero no todos tienen que llegar, no todos tienen que seguir ese paso. ¿Cómo se alimenta un astronauta en el espacio? Es importante que la comida sea parte de la misión. Entonces la preparan especial para nosotros, que le quitan mucha sal, porque los cambios de líquido que uno tiene en el cuerpo es necesario. Lamentablemente, quiere decir que la comida no es tan sabrosa ya como es acá. Lo único que no me gustó es que toda la comida es suave. Y aunque es deliciosa, más o menos, uno come con cuchara. Por un año entero no necesité tenedor o cuchillo, solo una cuchara. Entonces ya estaba listo para regresar y comer algo que masticar y que disfrutar un poco más. Esta es la segunda vez que Frank conversa con niños y niñas de El Salvador en el Team Marine. La primera vez ocurrió en marzo de 2023 a través de una videollamada desde el espacio. Saben que el año pasado cuando tuvimos el evento, yo los podía escuchar, pero no los podía ver. Así que para mí es gran emoción poder ver la juventud y pasar este tiempo con ustedes. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.